Quiero dar algunas pinceladas y tocar algunas de las cuestiones que se aludían en esa rueda de prensa a la que hace un momento yo hacía mención. En primer lugar, aquello de la accesibilidad del antiguo recinto ferial, para ubicar y situar la venta ambulante, que es una de las cosas tradicionales de feria para eso, pues nos sentamos con el área de salud y consumo, nos sentamos con la policía fundamentalmente y tenemos en cuenta diversas cuestiones. Como digo, en el paseo de Linaresjo este año se ha ubicado la venta ambulante que se ha podido, se ha quitado de heriazos de la Virgen para incrementar la seguridad de ese acceso, de esa arteria tan importante que es la calle Heriazo. Se ha puesto en el paseo lo que se ha podido porque hay mucha venta ambulante que además de llevar el puesto que todo el mundo ve, lleva coche y lleva otra serie de cuestiones que no podrían irse al paseo, que no pueden irse a otro lugar porque eso supondría cortar una vía de acceso tan importante como es la subida o la bajada de Linaresjo, a lo cual la policía, como digo, repito, por razones de seguridad se niega. Entonces, la venta ambulante se ubica, como digo, donde el área de festejo, salud y consumo y policía local determinan para un buen funcionamiento de la misma, para que no haya problemas de accesibilidad, efectivamente para eso y para que no haya problemas de seguridad. Vuelvo a repetir, cualquier cuestión al respecto de eso podría haber sido consultada en las múltiples comisiones de festejo que realizamos a lo largo del año. Que el recinto ferial es demasiado grande. Si lo más significativo que se puede decir del recinto ferial es que es demasiado grande, pues entonces creo yo que en ese sentido no vamos muy mal. Que se le da demasiado protagonismo a las atracciones, no, las atracciones mecánicas, las casetas y el resto de la feria, toda esa feria que hay por detrás, que dice esta señora que la gente no sabe. Sí, sí, sí. Había días de muchísima afluencia de público por detrás de las casetas, muchísimas. De hecho, ha sido una de las zonas más transitadas y una de las zonas con más aglomeración de público en esta edición. Si después de diez años de celebrar la feria en ese recinto alguien todavía no sabe lo que hay por detrás de las casetas, yo serias dudas tengo al respecto de eso. Pero como digo, el recinto ferial está ubicado en la forma que se decidió hace años cuando se diseñó ese recinto, las atracciones están donde caben, las casetas están donde están las acometidas de servicios, de agua, de luz y de todo lo demás. Pero como digo, cualquier problema o cualquier planteamiento o replanteamiento en cuanto a la distribución se podía haber visto en la comisión de festejos y cualquier, vuelvo a hacer alusión a los técnicos de este ayuntamiento que llevan muchísimos años organizando ferias y que saben exactamente cuál es la cuestión o por qué cuestión o cuál es la cuestión técnica por la que las cosas están distribuidas así, se lo hubieran explicado. Es que es lo que yo digo, aquí estamos todo el año trabajando, todo el mundo se pone a disposición de todo el mundo y lo que no se puede venir a toro pasado a decir una serie de cuestiones que, bueno, algunas no me parecen sinceramente ni serias. En cuanto a la feria del día en el centro, la feria del día en el centro, hasta en las grandes urbes, que no es el caso de Linares, en algunas cuestiones, salvo Málaga en agosto, Málaga y en agosto. Una gran urbe, un lugar que recibe muchísima, muchísima afluencia de público, un lugar eminentemente turístico, uno de los más turísticos de España, tienen gente seguramente para tres ferias y tenemos la gente que tenemos y yo creo, creo que la feria, y conmigo mucha gente, la feria en el centro dividiría y haría disminuir la afluencia al recinto. En cuanto a la extensión en los días, la extensión en los días se marca en la comisión de festejo y en la comisión de festejo, allá por el mes de enero, cuando se sacan las bases del cartel de feria, ya dijimos que iba a ser del 26 al 1 y todo el mundo estuvo de acuerdo. Después, cuando la comisión de festejo, vuelvo a repetir, tuvo a bien que se celebrara uno de los conciertos Fangoria el 25 de agosto, todo el mundo, porque era la fecha que Fangoria tenía disponible, todo el mundo estuvo de acuerdo. Y cuando a la luz de ese concierto del día 25, atracciones mecánicas y casetas pidieron funcionar, todo el mundo estuvo de acuerdo. Durante la organización de la feria, todo el mundo está de acuerdo y a toro pasado le ponemos pega. El recinto de concierto, el recinto de concierto es el que sí y está en tierra. Y ahí, como ellos saben, como los señores y las señoras del Partido Popular saben, porque es un tema que ha salido en múltiples comisiones, no se pueden hacer grandes inversiones en esa zona porque hay un convenio en vigor todavía, todavía, con un centro comercial. No se puede hacer ahí una estructura fija, no se puede hacer un recinto de concierto fijo, tiene que ser algo que se monte y se desmonte. Por eso los conciertos se celebran ahí y de la manera que se celebran. Cuando ellos gobernaron, lo hacían en tierra, en el campo de Linarejo, en tierra. La suerte es que ya no lo podemos hacer en Linarejo, en tierra, en el campo de Linarejo, no en el campo de San José, perdón, que también era tierra, que también era tierra. Afortunadamente ya no se pueden hacer ni en San José ni en Linarejo, porque este equipo de gobierno ha puesto césped artificial para el uso y disfrute de toda la ciudadanía durante todo el año, sobre todo de los más pequeños, para seguir promoviendo el deporte base que tanto nos importa. En la era popular se hacía en tierra. Es lo mismo que se hace ahora. Y por cierto, en una comisión de festejos, antes de que se pelearan y liaran el picatoste que han liado en su partido, la portavoz del Partido Popular dijo en aquella comisión, yo voy a buscar una nueva ubicación para los conciertos. Le estoy hablando del mes de febrero, todavía la estoy esperando. Todavía la estoy esperando. Porque tenemos lo que tenemos. ¿Qué es mejorable? Sí, cuando podamos mejorarlo. Pero de momento no podemos. Como ellos saben perfectamente, y no me parece de recibo que vengan, vuelvo una vez más a repetir, a todo lo pasado a decir esta serie de cosas. En cuanto a los festejos taurinos del día 28, que ya está muy manido eso de que es un empresario privado, pues estará muy manido, pero es la pura verdad. Por muchas veces que se diga, no deja de ser verdad. Ahora, que digan ellos, pero que digan ellos ya con la legalidad en la mano que es lo que quieren hacer con los festejos taurinos. Que lo digan, pero que lo digan. Con la legalidad en la mano, con lo que la intervención de este ayuntamiento permite, con lo que se puede hacer. Que se mojen, que digan si es que lo que quieren es una aportación económica y de cuánto, que lo digan. Y que digan de dónde lo quitamos. Que lo digan también. Para aportar a los festejos taurinos, que nos digan a dónde dejamos de aportar. Pero que lo digan. Que lo digan abiertamente. En cuanto a la caseta de la juventud y otra serie de cuestiones, son cuestiones que se pueden ver, que se pueden valorar. Todo es mejorable, por supuesto. Que podemos plantearnos otra serie de cosas, por supuesto. Pero en una comisión donde se trabaja, donde se hacen las aportaciones y donde nos sentamos todos en la misma mesa a remar en la misma dirección. Si de verdad lo que nos importa es mejorar la feria. Ahora, si lo que nos importa es, como digo, seguir haciendo la oposición destructiva a la que el Partido Popular nos tiene acostumbrados, se hacen estas cosas. Ruedas de prensa a toro pasado y decimos, soltamos todo eso que durante un año no hemos dicho. Y todo eso que durante un año no hemos propuesto. Pero aquí estoy yo, con mi mano tendida. Y la comisión de festejos. Ansiosos estamos todos de oír sus maravillosas ideas. Y estamos esperando sus maravillosas aportaciones. Pero espero que la hagan antes del 6 de septiembre y del año que viene. Gracias. 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 Gracias.